Hay grandes esfuerzos que se están haciendo, sin embargo no basta con hacer esfuerzos. Nosotros tenemos que encontrar métodos que nos permitan de manera efectiva que los jóvenes en general, los jóvenes nicaragüenses, conozcan la historia. Obviamente, en primer lugar, los jóvenes que ya están comprometidos con el proceso revolucionario, los jóvenes sandinistas, como te decía, hay esfuerzos grandes en esa dirección, pero todavía considero que necesitamos perfeccionar los mecanismos que tenemos para lograr el objetivo de que los jóvenes conozcan nuestra historia, conozcan el legado de los que entregaron y dedicaron su vida a la felicidad del pueblo nicaragüense. Conozcan también la historia de la lucha de todos los pueblos del mundo. Porque eso va a permitir que la acción de los jóvenes esté inspirada en esa realidad histórica que ellos deben conocer. Y no solo la realidad histórica, sino que también deben conocer los instrumentos del conocimiento que nos permiten actuar en función de los derechos del pueblo nicaragüense que están siendo restituidos en este momento. Pero nosotros tenemos que garantizar la continuidad histórica del proceso revolucionario. Y la continuidad histórica no estará garantizada mientras cada joven revolucionario, cada joven sandinista, no sea un líder revolucionario en potencia, no sea capaz de saber qué hacer para hacer la revolución. Debe haber un proceso de formación de conciencia que permita que en todas las circunstancias exista por parte del pueblo nicaragüense una disposición a defender su revolución, a luchar por sus derechos en el marco del proyecto revolucionario que es la máxima expresión de la reivindicación de los derechos del pueblo. Eso dependerá del nivel de conciencia y de que ese nivel de conciencia esté plasmado en los jóvenes que son el futuro y el aseguramiento de que el proceso revolucionario va a continuar.